Muy importante la labor de la ATM Mucha labor de la ATM, de los voluntarios del teatro DTC como matriz de los medios de comunicación de todos los canales que van a estar enlazados mañana y cubriendo la Teletón que viene a ser el evento y lo vuelvo a repetir y lo voy a decir ya mismo es, si se ha consagrado, el evento benéfico y artístico más importante y grande que tiene el Ecuador Lo cierra Gloria Trevi, lo cierra Gloria Trevi Don Pascual Lo cierra Gloria Trevi, así es, que ya está aquí además, por cierto, ya llegó Invitemos a todos los ecuatorianos, no solamente de Guayaquil que se hagan presentes mañana, Teletón no solamente atiende niños de Guayaquil atiende niños que vienen de todas partes del Ecuador a pedir ayuda para ser operados cuando no se pueden tratar estas enfermedades en el Ecuador son niños que hemos enviado desde Quito, de Manaví, de Chimborazo, de Tunguragua de los ríos, hoy por hoy tenemos una niña inclusive de Babaoyo que va a ser atendida en España niños de loro, niños de Guaya, por supuesto es decir, en fin, de muchas partes, de Pastaza inclusive este año atendimos una niña de Pastaza vamos a atender niños de todo el Ecuador porque no hay fronteras de provincias ni de regiones para atender a todas las criaturas o adolescentes que necesiten de nosotros una invitación a la colonia ecuatoriana que reside en Nueva York, don Pascual y en Miami también bueno, a toda la comunidad ecuatoriana que reside en Estados Unidos básicamente, en New York y en Miami que se unan y que vean la transmisión de Teletón y que donen también, ¿no? porque lo pueden hacer a través de los medios que van a salir mañana en pantalla porque realmente Ecuador es la casa de todos los artistas de todas las personas que vienen a estar en este hermoso país así que bienvenidos yo creo que escribir una canción como esta no es muy difícil porque todos, de alguna manera, experimentamos esa parte sensible con nuestra familia, ya sea con nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre con nuestra familia en general cuando me hicieron la propuesta de escribir la canción me sentí muy honrado sobre todo porque también la comparto con otros artistas no solamente la canto yo está Anaísa, está Roto Blasti también está Renkai, están Tres Dedos me hubiera gustado poder incluir mucha más gente pero no fue muy difícil me inspiré en la vida en lo que realmente vale la pena que es poder ayudar a los demás la frase la empiezo la canción la empiezo diciendo que siempre hay una razón para estar feliz que siempre hay una razón para levantarse pero sobre todo para hacer que el mundo sea mejor esa es la frase con la que decía siempre esa la canción porque creo que todos debemos concientizarnos no estar pensando solamente en nosotros en el yo de todos los días sino pensar realmente en los demás creo que todos los días hay una oportunidad de ayudar pero muy pocas veces hay una gran oportunidad de hacer algo muy grande por alguien así que esta es la oportunidad la teletona es eso una gran oportunidad de hacer algo por muchas personas que lo necesitan gracias en principio yo creo que al igual que mis compañeros tengo que estar muy orgullosos de estar en un evento que sea el más importante de Ecuador ¿qué quiere decir esto? si es importante siendo el más importante para ayudar que maravilla bueno, que bonito que también el deporte pues que se yo el fútbol tenga sea importante pero yo creo que es aún más bonito cuando ayudas y das vida los últimos tres años en mi vida he tenido tres hijos he metido tres goles y quieras ya he parado ya me voy de defensa ya no estoy delantero y tengo que decir que eso te sensibiliza muchísimo tal cual ahorita cuando te— 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 Gracias.